Lunes, lunes de recordar que no tienes novia, pero al menos hay Speedrun. Y arrancamos con noticias tramposas. Resulta que sí tenías esperanza de ver a Fortnite en Steam Deck, el director de Epic dijo que no gracias, joven, hay para la otra. Al parecer, Epic no quiere entrarle al deck porque hay mucho tramposo. Un zape a todos ellos, nos dan mucha vergüenza. Pero quien se siente motivado es Phil Spencer, porque dijo que quiere que Starfield sea el videojuego más jugado en toda la historia. Esto deja claro que la estrategia de Microsoft está enfocada al número de jugadores activos y no en ventas, lujos que te puedes dar cuando te prendes cigarros con billetes. Si no tienes billetes, tampoco amigos, ni mucho menos novia. Así que debes entrar a nuestro grupo de Telegram y canal de Discord. Hacerlo es el mejor remedio para esas noches de insomnio. Y ahora que estamos de verdes, los compositores originales de Halo demandaron a Microsoft por regalías no pagadas. Marty O'Donnell y Mike Salvatore argumenta que su música fue grabada y escrita antes de que Bungie formara parte de Microsoft, además de que la hicieron por acuerdo de licencia. Ya que la música también se está usando en la serie de Halo, esta podría retrasarse por el conflicto. ¿Quién crees que tiene la razón? Déjanos tu sabiduría en los comentarios. Ahora tenemos al dios Pelonji de Kikamilla. En una entrevista dijo que quiere revivir Scalebound, el juego cancelado de Xbox sobre qué pasaría si Devil May Cry y Monster Hunter tuvieran un hijo. Kambilla se dirigió a Spencer y le pidió que lo revivieran, que lo hicieran realidad, pero que si le escribe en Twitter, lo va a bloquear. Ya que estamos hablando de Platinum Games, la compañía también quiere treparse en el tren de los juegos como servicio. Durante una entrevista, el nuevo director general dijo que es absolutamente necesario. Sabemos que a los inversionistas les encanta escuchar estas cosas de cualquier manera. Mientras no quieran vendernos JRPG feos, todo está perfecto. En otras noticias se confirmó el remake de Metal Gear. No es cierto, es broma. Lo que sí es real es que a meses de cumplir 35 años, se reveló que Metal Gear como franquicia ya vendió 58 millones de copias. Recordemos con una lagrimita esa época en la que Konami no nos escupía en la cara. Pero Konami no es lo único ausente. Resulta que los servidores de Dark Souls se quedarán apagados hasta el debut de Elden Ring. Todo para resolver vulnerabilidades y evitar que el nuevo juego explote. Prepárate para entrarle a Elden Ring con todo este 25 de febrero. Hablando de lanzamientos, Horizon Forbidden West también está a la vuelta de la esquina. Ya se reveló como luce en PlayStation 4 y se ve fenomenal. Ya tenemos la reseña en el canal, búscala. Nos ha revelado detalles sobre el desempeño, pero por lo pronto la recomendación es que la amarres bien para que no despegue como turbina y que se te vaya volando. Y otras cosas que se quedan donde están son los juegos de Activision Blizzard. En esta semana Microsoft dijo ya estén secretos y afirmó que futuros juegos permanecerán en PlayStation y Nintendo, incluso luego del vencimiento de los acuerdos. No queda claro si esto incluye a todas sus franquicias importantes como Call of Duty o solo algunas. Por lo pronto Microsoft tiene que lucir bonito y gordito ante las agencias reguladoras. Hablemos de cine más o menos, pues resulta que Tom Holland es todo bien manco. Perdió tres veces en cinco minutos jugando Uncharted 4 normal. ¡Auch! El guapo actor reconoció que no juega tanto. ¿Y eso será un presagio de cómo va a salir la película? Después de todo, el cine de videojuegos está plagado de cintas que van de lo terrible hasta lo ofensivo. Sin embargo, parece que la cinta es del agrado de muchos críticos y tiene un score de 87 en tomatazo. Si la película no empieza con el tema del título de los juegos, entonces ya no quiero nada. Ya que estamos con estas cosas, hay reportes de que Amazon Studios trabajará en una nueva serie de Blade Runner con actores reales. Se llama Blade Runner 2099, Ridley Scott está involucrado, será secuela de Blade Runner 2049 y la única pregunta que tenemos es, ¿Decard era un réplicant? Hablando de cosas complicadas, toca hablar de la situación de Call of Duty Warzone. Los desarrolladores admitieron que el juego actualmente está roto. Dijeron que están avergonzados, que arruinaron las cosas al intentar integrar otras entregas de Call of Duty y que no están felices. Por ello, dijeron que este año trabajarán igual que becarios explotados hasta limpiar su despapalle. Mientras esto ocurre, se confirmó que Warzone tendrá una secuela y prometieron que esta sí funcionará. También anunciaron un remake de Call of Duty Modern Warfare 2 que ya era un secreto a voces. Ambos juegos correrán en un nuevo motor gráfico que aún no tiene nombre y me pregunto si me tocará ponerles un 9.4. Pero la quinceañera de la semana fue el Nintendo Direct, un bonito evento donde nos muestran todas las razones de por qué no tenemos novia. El show arrancó con un muso de Fire Emblem que seguro será un gachapón de waifus. Habrá mejoras para Advance War, el Salmon Run de Splatoon 3, remake de Front Mission que nadie pidió, carreritas free to play de Disney y Pixar, Portal 2 para que juegues en el baño y un remake de Live Alive que tampoco pedimos. Pero, ¿Qué nos emocionamos? Además, Chrono Cross está de regreso e incluirá una joya olvidada, Radical Dreamers. Clona 1 y Clona 2 están de vuelta y deberías emocionarte. Kirby tiene nuevas habilidades y ahora le entra el foco. También se anunció que pronto podrás volver a romper tu tele con Nintendo Switch Sports. Se anunciaron Mother 1 y Earthbound para Nintendo Switch Online y están disponibles desde la semana pasada. Finalmente, grandes noticias para la gente de fetiches raros. Genoblade Chronicles 3 es toda una realidad, pero no sabemos si las armas volverán a ser waifus. Pero deberían. Mario Strikers regresó del olvido para destronar al FIFA. Y Mario Kart 8 vivirá tanto como Chabelo. Recibirá 48 pistas nuevas a manera de DLC. Y si pagas tu Nintendo Switch Online Expansion Pack, podrás acceder a él con solo soñarlo. Y desearlo con todo tu corazón. ¡Listo! Ahora eres experto en JRPGs, en ser soltero y en consumir DLCs. ¡Y leaderlight! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!